muy buenas chicos aquí el j 98 un nuevo vídeo y bueno chicos como veis aquí estamos en un nuevo vídeo de esta miráis en el cual tendremos en exclusiva la nueva beta 0 43.1 como estáis viendo en pantalla ahora mismo y os voy a desvelar que trae esta beta y saldrá muy próximamente si no hay más saldrá en siete días cuando acabe el pase de batalla y vamos a ver qué trae de nuevo ojito porque trae cositas bastante frescas empezar tenemos skins nuevas chicos la primera de todas y la que más gracia me da la verdad como veis tenemos el pavo por aquí que más gracia me da de todas las skins nuevas yo la quiero dar me da gracia mola en segundo lugar tenemos la banana dorada ya está la banana de toda la vida que se está y han metido la bananita doradita y en último lugar y dos se viene lo que no me esperaba lo que quería que metieran hace mucho tiempo que viene a ser un nuevo emote tenemos nuevo emote que es el emote banana aún no sé muy bien qué es lo que hace este mute no lo sí no lo han desvelado todavía pero estaremos al tanto porque chicos después de la patada el abracito y el puño ahora toca una banana para meterte a poner y esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado el vídeo la información de la nueva meta de esta vela es lo que va a salir dentro de poco dos nuevas skins y un emote nuevo está bien no está mal ya sabéis dejar un like suscribiros al canal para más y nos vemos en la próxima ocasión adiós